¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Elberto Mejía Díaz y hoy te traigo un nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo hacer una declaración del nuevo régimen único simplificado. Abrimos una nueva pestaña, nos vamos a la página oficial de SUNAT. Aquí operaciones en línea y aquí en la opción nueva plataforma. Voy a ingresar por DNI. Ingresamos nuestros datos, iniciar sesión. Estando aquí nos dirigimos a la opción pago y presentación de otras declaraciones. Y aquí está el formulario 1611 nuevo ROS. Ingresamos. Aquí vamos a llenar el periodo tributario. En este caso es declaración original, automáticamente nos sale que no es una declaración rectificatoria. El total de los ingresos durante el mes. El total de compras. Por defecto nos sale que pertenece a la categoría 1 porque no está superando los 5.000 soles. El monto de la categoría 1 es 20.000. No sale por defecto, no se puede cambiar. Interés moratorio no hay. Y la compensación de las percepciones. En este caso el cliente sí tiene percepciones, así que vamos a ingresarlo en esta parte. Tiene un importe mayor a 20, pero vamos a compensar solamente 20. Por lo tanto el importe a pagar en este caso sale 0. Si hubiera 10 soles para compensar, automáticamente el importe a pagar es 10. En este caso vamos a compensar el total de 20. Llenado todo, vamos a agregar a la bandeja. Presentar y pagar. Y aquí está el detalle y la constancia. Simplemente queda imprimir. Y eso sería todo, amigas y amigos de YouTube. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, que tenemos diferentes listas de reproducción para todos ustedes. Hasta un próximo video tutorial. ¡Suscríbete al canal!